¡Suscríbete! 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 ¡Miren! ¡Ese sonreír me va muy bien, pero... ¡Sí, que sí! ¡Muy bien! ¡Como lo que son! Señor, que tenga muy buen día ¡Ahora, buen día! ¡Hasta luego! ¡Hijueputa! ¡Hasta luego! ¡Hijueputa! ¿Como me dijo? ¡Perro, hijo de puta! ¿Me recuerdas su nombre, por favor? ¡No, que recuérdeme el suyo! ¡El mío es Jose Beltrán! El miembro socio Beltrán